Ana la gente aplaudió, en serio hermano, pedimos aplausos de mala gana Ya está, vamos a ver, ¿listo? A la cuenta de tres las señas bailarían, a la una ¿Dónde está su salai? Listo, vamos a empezar con este salai Listo Y así de esta manera Soy la hermana Palma Reyes Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros Y así empieza a bailar el teñita de salai, ¿listo? Vamos a ver, amiguitos Si sale bonito, regalan fuerte aplausito, ¿listo? Sale mal, entran al medio, hagan lo que quieran, ¿listo? ¿Tienes dinero, tienes plata? Nunca te confíes Cuida tus cositas de valor ¿Tienes billetera, dinero, celular? Siempre guardalo bien, porque acá también nunca te confíes Porque acá también vienen esos llamados dueños de lo ajeno, ¿no es cierto? Tú te estás diciendo jajajay, jajajay El otro por atrás, jojojoy, jojojoy Te roban, te chorean, lo malo sabes que es que a mí me echan la culpa Puta ese flaco hace un montón de gente Sus cuates por atrás nos roban Seguro a mitades se deben partir Juro por Dios No nos partimos a mitades Cuarta parte nomás me dan a mí Y clarito son los aterros, joven, que ves a todo lado ¡Clarito es! De una sola manera se visten Joven, que ves a todo lado Agarrando guitarras Los aterros son ¡Clarito es! Uno en su espalda Y uno adelante agarran Esos son Ahí guardan sus celulares, amigo Todo dicho al cuarto de día, mira Puta su ater, puta su ater No, mentira, choquito No te coloques rojo Una pequeña bromita ¿Te has molestado? No, aislate a los que no se molestan ¿Te das de cuenta, amigo? No, mentira, choquito Dame la mano, carajo Una pequeña bromita, choquito ¿Lista es la cagada? No estoy, amigos Es que le digo que me disculpe Porque afuera me puede hacer hacer algo también, pues, ¿no? No, mentira, choquito Vamos a comenzar, amiguitos Van a cuidar sus cositas de bala No sabes dónde guardar tu billetera, chelar Disculpa, amiguitos Agarrá tu billetera, chelar Hombre, mételo acá adelante Ahí tenemos un guardián, ¿estamos? Ratero va a querer meter su mano Guardián, chico, que pasa, saca tu mano, saca Chica, no sabes dónde guardar Agarrá tu billetera, chelar Mételo acá atrás Sientes que algo dentro Tú bombardeas Vamos, a la cuenta de tres Lo voy a hacer balas de temita de sal Y amiguitos para todos ustedes ¿Listo? Vamos a ver cómo sale Ay, pero a pesar que aquí en Oruro No hay muchos rateros, ¿no? Puta, de esa parte me gusta Oruro Porque es la cagada A ver, andate a otro departamento En Cochabamba es distinto, hermano Puta, Cochabamba es Más peligroso que Oruro La paz, peor, hermano Y aunque tú no creas A ver, andá al Perú Puta, Perú es jodido Y hoy viajaba a Perú, hermano He ido a Lima Puta, 30 peruanos Me han querido robar este parlandito 30 maleantes ¿Te imaginas? ¿A cuánto se van a partir a ver? 30 Yo no sé qué jodas Los 30 maleantes Les he hecho corretear En serio Me he escapado Y me han perseguido En una esquina me han agarrado Me querían decir Saca todo lo que tienes, concha Tomare, saca, saca Con un cuchillo Yo no sé, yo no sé Yo no sé estudiar karate Hice mi técnica Saqué la cobra No vas a creer A mí y a mi cobra Nos sacaron la mía, hermano Ahora sí Vamos a ver A la cuenta de tres Ya, señora Ven, hazlo bailar Lo ves allá Rápido Señores Vamos a ver Cómo empieza a bailar Así de esta manera Apurá, señora Carajo Tanto tardes Tiene Pudiendo cagar en arriba Aquí vienes a cagar ahí Le gusta gastar plata a vos, ¿no? Tomá, tomá Ahí está Ella es mi esposa, amigo La única soncera Que he podido conseguir Ella lo va a hacer bailar Ella es la única señorita Que hace bailar Ahora sí, señoras, señores Ella lo hace bailar De esta manera Lo hace bailar, señoras, señores Esa Está bien el volumen Tengo más volumen que eres Está bien Listo Está bien Este salai O otro salai Que está sonando Ya Carajo Tengo pago Tengo pago Tengo pago Tengo pago Tengo pago Ya, ya A los golpes Tengo pago Tengo pago ¿Estás sonando bien O muy suavito Ya El agudo Es que hay veces suena ¿Está bien? Ya, no me mires así Cualquier cosa me dices Nomás pues señoras Ya, ya Tengo pago 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 para que la gente te conozca ya te voy a presentar tienes que modelar bonito mamita ya para que la gente te reconozca te vea de dónde eres aquí has venido ya que te vas listo ahora sí vamos ahora sí señoras y señores ahí tenemos a la primera de esta tarde está simpática con esa carita con ese cuerpito ya viene de la chula tarija tarijeña neta apenas tiene 23 años de edad ella tiene un futuro por delante porque por detrás ya la han dado ya sí 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 qué consejos hace años atrás tu mamá que te ha dicho hijita estudiar 7 abogada policía ingenieros que las dices con el tulipas quiero estar ahora cágan las mierdas sí 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 simpática la señorita mira lo bien reconozcan bien los sacaretes el cortito sí señoras y señores ya por las mañanas trabaja en el casco vende linaza allá afuera Si no hay víctase dentro adentro A venderle su linaza Simpática la señorita Si tú quieres tener ese color de cabello Haz parinar con el buzo, sí señores No le hagan el buzo Se ha caído el fricacé, sí señores Simpática la señorita A ver, ¿dónde vas? A ver, vamos a ver Ahora yo te voy a presentar Ya, vas a modelar Ya, ¿vas a modelar? Ahora vos ¿Modelas? ¿Modelas? Chumbala, 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 chumbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbala, chumbala, chumbala Chumbala, chumbala ¿Así te presento yo? Ay mamita, habla, habla No jodas con músicas, ¿ya? Las calaveras salen de su tumba Chumbala, chumbala Yo te estoy presentando con TikTok Otro TikTok Este te va a gustar Este te va a gustar Para vos ¿Modelas? Viene bajando la llama de los seres Viene bajando la llama de las... Ya, otra, otra Está bien, ya Espera, pues Ya te voy a presentar mejor, ya, ¿no? No hay tu música Señoras y señores Con ustedes, guapo de guapo Galán, nega, la mesa Jovencitos, señores Con esa carita, con ese cuerpito No vayan a pensar que él está caminando Él no está caminando El viento se le está llevando En su barrio más conocido como churrasco Porque de lejos es churro Y de cerca da asco Les voy a decir la verdad de su cuerpo Piernas del hombre Dedos de mandariante Su cuerpo es una tabla Su foto dos cabezas de fósforo Su cabeza un tornillo Su pipilín un chinche Su pipilín un chinche Jodí eres, ¿no? Anda al medio Vas a bailar mejor, carajo Ya no te voy a presentar Bailas mejor, ¿ya? Su pipilín un chinche Bailas como tú quieras, mamita, ¿ya? Muévete, muévete A tu sismo, a tu sismo Bailas Sí, baila, baila Tenemos a la primera bailarina Mira, baila Así, de esta manera ¿Qué tienes? ¿Gusano en tu foto o qué cosa? No sabes bailar, miércoles Yo te voy a enseñar Así se baila A ver, voy a ver ¡Glendo! ¡Estoy lendo! ¡Estoy lendo! ¡Para que todo el mundo! ¡Estoy lendo! ¡Si no me voy a enseñar ¡Estoy lendo! ¡Estoy lendo! ¿Estoy en tu fotón con mi retrato? ¡Estoy lendo! ¡I me voy a enseñar ¡Estoy lendo! ¡Estoy lendo! ¡Estoy lendo! qué es hecho